hola buenos días chicos y chicas bienvenidos al canal de electro me amea un día más bueno pues hoy os traemos un vídeo rapidito pero entretenido que son los 10 coches eléctricos más vendidos durante el primer semestre de este año 2023 tenerlo en cuenta para saber qué es lo que la gente está comprando en este año 2023 las ventas de este tipo de vehículos aumentó un 87% vendiéndose 6.648 unidades en el mes de junio en total en el primer semestre se han vendido 29.773 unidades un 78,8% más que el año anterior bueno van creciendo las unidades todavía no es suficiente pero el tirón que está dando tesla es impresionante y muchísima gente está comprando model 3 model y las previsiones que hay son que bueno con esta bajada que se ha hecho del irpf pero que no es en todas las provincias está bien yo creo que se va a notar más el plan move es que sigue vamos a ver cómo termina este segundo semestre del año y cómo termina el año en ventas y qué coches están vendiendo de momento los chinos tampoco están dando mucha guerra se teme mucho 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 pero ahí tenéis a b y d que realmente todavía las entregas y las ventas no son nada del otro mundo pues nada chicos adelante con el vídeo dentro vídeo y luego me contáis ponernos en los comentarios hasta luego adiós adiós bueno chicos pues empezamos con el number one tesla model y 3341 unidades desde luego tesla es la marca de coches eléctrico más escogida por los usuarios del mercado español y el model y griega es con diferencia el eléctrico más vendido durante esta primera mitad de 2023 que os vamos a contar del modelo y griega pues que ya lo hemos comprado nosotros será que es buen coche a nosotros la verdad es que nos ha gustado calidad precio buenísimo y bueno pues para nosotros creo que ha sido una buena compra en ciclo wltp hasta 533 kilómetros hasta 462 caballos la versión performance 0 a 100 3,7 y tenemos dual motor y con un solo motor el dual motor parte desde unos 52 53 mil euros en el puesto number two número 2 mg electric mil 766 unidades fijaros la diferencia prácticamente el tesla ha vendido el doble bueno por la política de precios de mg ha resultado un total éxito sabéis que es un modelo que a nosotros nos ha gustado mucho lo probamos y a mí me gustó bastante calidad precio muy bueno parte desde los 29 mil 500 euros hasta los 36 mil del locks del luxury potencias entre 170 y 204 caballos y baterías de 51 kilovatios hora y 64 kilovatios hora ya sabéis que ahora ha recibido muchas mejoras muy bonitos los colores y a mí es un coche que realmente me gusta en el puesto número 3 tesla model 3 mil 761 unidades prácticamente como el mg y bueno que os vamos a contar del model 3 pues que tenéis versiones también de un solo motor dual motor performance también 0 a 100 3,7 segundos potencias de 283 351 y 462 caballos desde luego era uno de los coches más vendidos hasta que llegó el tesla model y en el puesto número 4 tenemos con 1225 unidades vendidas fiat 500 e desde luego no nos sorprende porque es un utilitario de ciudad que se ha vendido bastante yo tengo varios clientes que lo tienen tienes dos baterías una de 23 kilovatios y otra de 42 kilovatios hora con autonomía de entre 300 y 400 y pico kilómetros también de 190 kilómetros pero bueno la verdad es que para ciudad está un coche muy bien muy coquetito y pero bueno sabéis que esto pues para viajar está un poco más complicado y te obliga a tener otro coche en el puesto número 5 y sí que me sorprende porque me pareció un poco chatarrero dacia spring 1034 unidades parte desde los 22 mil euros y bueno pues que os vamos a contar de las del dacia spring yo lo estuve viendo a mí los acabaos no me gustaron nada me pareció todo plasticoso hermoso plasticoso pero bueno la verdad es que de precio está bastante bien tiene potencias de 65 caballos autonomía wltp de 224 kilómetros y bueno pues parte desde los 20 22 mil euros por lo tanto pues bueno puesto número 6 también me sorprende bastante la verdad es que no me parece feo no me parece feo lo vi estuvimos montados dentro ya lo hemos visto en alguna feria y no está mal no está mal lo veo el habitáculo un poco pequeño pero no está mal citroen c4 x 826 unidades vendidas parte desde 35 mil euros que el problema que tiene pues es un poco el precio luego también ha sacado ahora lo han restilizado un poquito poniéndole batería en vez de de 50 kilovatios de 54 llegando hasta una autonomía wltp de 420 kilómetros bueno pues la verdad es que lo han ajustado un poquito pero el precio es un poquito elevado prácticamente te compras un tesla model 3 bueno en el puesto número 7 audi q4 e-tron 731 unidades vendidas en seis meses la verdad es que esto es poquito poquito parte desde los 159 mil euros y bueno pues audi está logrando una excelente excelente penetración en el mercado con su oferta electrificada la verdad es que tiene muchos modelos y el audi 4 e-tron yo creo que es uno de los que más se está vendiendo por el precio tiene 170 caballos 204 caballos y 299 caballos el e-tron 50 está el e-tron 35 40 y 50 y una autonomía de hasta 500 kilómetros wltp velocidades de carga de 125 kilovatios o sea que bueno el coche está bastante bien pero volvemos a lo de siempre para mí hoy en día con tesla rompieron el molde por el precio puesto número 8 volvo xc 40 la verdad es que he oído hablar muy bien muy bien de volvo nosotros fuimos a la feria de valladolid no lo pudimos probar porque son unos ratas pero sí que he oído hablar muy bien no vamos a decir una cosa por la otra han vendido 700 unidades y el coche está bastante bien tiene una potencia de 238 caballos sí que nos gustó mucho el interior y los acabados batería de 69 kilovatios y tiene otra batería de 82 kilovatios o sea que bueno la verdad es que tiene alcanza hasta 515 kilómetros wltp bueno en el puesto número 9 kia en hilo incombustible se ha colado entre los 10 coches más vendidos 641 unidades la verdad es que quitando esos problemitas que se ha oído por ahí de alguna pieza que tenían la verdad es que el coche está bastante bien kia funciona muy bien ya también tenéis el otro el kia ev que funciona súper bien ahora están sacando un montón de nuevos modelos el ciclo wltp 460 kilómetros tienen muy buena autonomía potencias de carga de hasta 150 kilovatios y bueno pues es un buen coche puesto último y número 10 cupra bur la verdad es que a mí el coche tiene luces y sombras está bien pero no me acaba de lo ve un poco tocho no me acaba de gustar sí que me gusta bastante más el tabascán que sabéis que estaba desembarcar ahora en el mercado español creo que a final de año ya se pueden empezar a reservar las unidades cupra bur ha vendido 637 unidades batería de 77 kilovatios y autonomía wltp de 549 tiene 231 caballos y puede alcanzar los 170 kilómetros por hora bueno pues hasta aquí los 10 coches más vendidos en este primer semestre de 2023 bueno chicos pues nada que os ha parecido el vídeo sorpresas no en principio pues este es la model y griega se lleva la palma sabéis que es el coche más vendido calidad precio que os voy a contar nosotros lo hemos comprado porque nos parecía la mejor opción calidad precio autonomía cargadores de todo tesla model y griega para mí es la mejor compra a día de hoy que andéis un poquito más justos de pasta pues mg4 que es la segunda opción más vendida por algo es a mí me parece también un buen coche y es o la segunda mejor opción el resto pues bueno utilitarios a mí audi ya he tenido muchos audis y he dicho nunca más el resto pues bueno son buenos complementos pero calidad precio o me compro un tesla model 3 o un tesla model y griega o un mg4 o sea que bueno pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os intento explicar un poquito para que veáis por dónde van las cosas este año 2023 y nada suscribiros al canal darnos un like muy fuerte y hasta un próximo vídeo tenemos muchas novedades que os iremos contando adiós adiós